¿Es el del Compe? Se llama Tito Rafa Pues no será del Compe, ¿no? Tendría MT, me digo yo No, no, no soy Humilde, ¿eh? Podría haber dicho que sí Si llegas a ser tú, literalmente, tuviese pegado una paliza al Samu Humildad, humildad Samu, pásame el nombre así, por si acaso lo ha puesto mal tú, Chávez Samu, Samu, si quieres me la puedes regalar también, ¿eh? Ahí lo es Como que no, Tiago Cara almejao, un gran saludito, claro que sí Pinga floja ¡Claro que sí, bro! ¡Hola, perro! Pero pensaba que te habías saludado ya, como habías donado ya dos o tres veces pensaba que te habías dicho algo, tío Discúlpame Casi llegamos a las cuatro horas, no me lo puedo creer Ya habíamos llegado, pero Entonces Cada día, bro, le puedes sumar como dos horas con cien mil puntos Para que te des cuenta, bro Viene ahora mismo Roku, que dijo que le iba a donar cien mil bits, y con eso le suma 8 bits. ¿Pero qué dices dos horas cien mil puntos? Tú das como un porro, ¿qué? Sí, con lo de cinco mil puntos Cinco mil puntos Un minuto Cinco mil puntos un minuto Diez mil puntos dos minutos Cien mil Cien mil Veinte Cien mil puntos son veinte minutos ¡Hola, viente! Vale, sí, lo he calculado muy mal Claro que lo he calculado mal Digo, es que se ha jugado un porro, ¿no? Y con seiscientos mil, es una hora, seiscientos mil, bro ¡Hola! No, entonces no renta O sí ¿Qué te crees? ¿Quiere Samu que rente? Samu, Samu Dime El Nico este ha dicho que no va a jugar ¿Cómo que no va a jugar? Que sus padres, ellos que se quede, que se tienen que ir y no puede jugar No entiendo nada El triste team El Nico No puede hasta tercera Y mi pregunta es, ¿por qué confirma entonces, tío? Porque se la han dicho de última hora Que él pensaba que no, pero al final sí Madre Pues no sé, ¿a quién ponemos? A mí Samu La J, la J Una J No, no, no Igual no, no Tú ya tienes team conmigo, bro No, no, no Una J Alguien que no tenga team Una J Mira a los que confirmaron, Samu, y pone al que más te rente Ya, voy a ver No, Samu, tienes que dar oportunidades Sí, obviamente, no voy a elegirte a ti De ejemplo, a Flix, que quiere jugar contigo y es bueno, chaval No, no El Flix ya juega con él, bro El Flix Aldonispi, bro Aldonispi No, la J La J Noo, Pegaso, me cago en tu mierda Media hora me has subido, bro Va al balo 99 Soy humilde Cuatro horas y media, bro No me lo puedo creer ¿Pegaso? Escucha un segundo ¿300 bits? ¿Cuánto es? ¿Por tres? Cinco euros así No, tres euros Son tres A él le da tres, pero a Pegaso le cuesta casi cuatro No, no, a mí me cuesta 522 ¿Por? Porque 100 bits son 1,74 Si lo compras en móvil, sí Si eres tonto y lo compras en móvil, claro Sí No, pero en PC también van a 1,74 En PC también No tenemos ni idea de cuándo va a salir Lo único que sé es que el juego está pegando unos tirones de la hostia Literal, bro ¿Tú lo tienes puesto para que si una persona pone 50 bits sume 6 minutos? Sí O solo 100 Exacto Pongas lo que pongas suma Ah, vale, vale Como si pones 27 Vale, vale Está guapo, eh ¿Quieres ver algo guapo? No ¿Algo guapo? Gente, yo no sé si está el Donispi por ahí en llamada Te pondremos a ti en el equipo, bro No sé si está en llamada A ti imagínate que dices tampoco ¿Qué? Cual pinche Rafa Que se ha quejado antes de que no ha jugado ningún turno contigo Ah, ya Rafa no sé qué nivel tiene Nunca lo he visto jugar Bueno, llegó quinta de braqueta hace poco El de estos llegó quinta El Rafa es muy bueno para el Rafa Pero el Donispi no está en llamada Sí, sí está Pero el Donispi ¿Y por qué no habla? Está silenciado Creo que no entro Iguana, Iguana, ¿en qué torneo? Pues que entre el Rafa y ya está, Rafa Tú sí que estás, ¿no? Llegó ayer en el de aquí Pues entras tú y ya está Ya, pero te quedas blanca, pero Vale, eh, eh, de blondas El de Héctor era de la señora Bien 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 Y el Rafa Parán, parán 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 Bueno, veinte minutos para la descripción ¿Tenéis ganas de jugarlo o qué? Hombre Ya ves, igual Bueno, se me quitan un poco al ir con Jota a tu Chave, pero... No, no, es broma A ver si hay suerte, tío, y se arregla un poco lo de que va tirones Y ya está A mí el juego me va bien A mí me da un poco de tirones a veces, pero no sé por qué A mí también, a mí también me va bien Nada Estás muerto No, Ullu Bro Pensaba que se le iba a buggear ¿Y quién es el otro? Bro, Sabu La cosa es que mi familia está en casa, entonces no sé si podré hablar todo el rato Bro, entonces te apuñalo y listo, bro Madre mía, ¿qué le he hecho a este hombre? Pero sí, se ha muerto solo Se ha caído solo, bro Sin azúcar, ¿eh? ¡Sin azúcar! Está buenísimo, no tiene azúcar y está buenísimo ¿Promoción? Para un, para un No es promoción porque no me pagan, cabrón Oye, ojalá me pagaran tú Ojalá me... Mira, te digo una cosa, aunque no me pagaran Si los de Monster me envían una nevera Y me dan un par de Red Bulls al mes Hostia, un par de Red Bulls Un par de Monsteras al mes Yo contento, ¿eh? Me pondría hasta la nevera ahí, gente Qué locura, estaría épico eso, ¿eh? Oye, no estaría mal así de fondo en mi directo una nevera de esas de Monster con bebida, ¿no? Estaría épica, ¿eh? Hombre, como siempre estás llena por bebida Ya ves Ya no tendría que ir hasta la nevera Ya tendría una allí Qué bueno, tío ¡Monsters! ¡Pinches cacas! ¡Mándenme una pinche nevera! Gente, recortar clip y mandárselo a Monster Etiquetarlos en vuestro TikTok Hombre, subs Están llamadas No, el Rafa no El Rafa no El Rafa no Dice Rafa no Ya vino ¿Cómo que Rafa no? Si Rafa es... es Jesús No, nadie Todo mal, lobo Todo mal Ya llevas cuatro horas de... Uy Subs Subs, el autógrafo para cuándo, bro El autógrafo Es que... ¿Por dónde quieres que te firme? Te lo pedí esta mañana, bro ¿Sí? Sí ¿Y cómo te firmo? No soy virtual Tú mándale un... Un beso en un vídeo y hago, bro Sí, ¿no? Hostia, le pegué a la... A la Valkiria, loco No puede ser Has agredido a una Valkiria, bro ¡No! ¡No! Tío, estoy... Es que estoy matando a la Valkiria todo el rato, tío No me lo puedo creer, bro Solo quedo yo por retrasado Como... Es que parece que fuera a por ella Pero realmente lo he hecho sin querer, bro Que asco que es Que poco humilde, bro Samu, ¿cuándo se mete el Venova y nos rapea un poquito, bro? Oye, estaría épico, eh Con la voz de Matías Prats No me he tomado el postre, eh Estamos a muertos todos ya, casi Batías, batías de rap Lo hago yo, lo hago yo por Venova Ey, ey, todavía no me he tomado el postre, ey Perfecto Ay, la Maltros, eh Ay, la Maltros, eh Ay... Ay, la voy a Rimas A que sí, gente Nuevo Venova adelante A que... a que no os habíais dado cuenta de que era Maltros Queríais que era Venova Pues ya ves, la voz te la has puesto igual Era igual, era igual Era igual Bueno, gente Falta gente diciendo beta por el chat Madre mía, el sub... Me he quedado contra el bot Pero si se me ha acabado todo Para quedarme contigo Me voy a estudiar, gente Deja de ganar a Venova ¡TIAGUU! ¡Tu, tu, tu, bro! Me cago, eh Quiero que no se bañe Venga, nos vemos Rafa Sube ese tiempo, dice el Mamón Muchima gracias, perro, por esos cien Eres un grande Ojoder, es que cien como sube, eh Qué locura, vi Oye, Samu ¿Te das cuenta de que no dejaste a subs en menos 8 puntos? Sí, pero si no lo convoco, qué mal da. A los tokens del final del mes. Ya, pero déjale en menos 8 puntos, estaría guay. Para reírnos de él un rato. No, no, no. Si no me pone dos horas y lo recupera, bro. Ah, bueno, pues si lo recupero. Mejor que esté en 10 puntos. El sub no sabe ni cómo sigue vivo, bro. ¿Qué dicen, bro? Mejor dejar a subs en 900 puntos y así ya no se muere. Bueno, igualmente los perderá, verás. Su tío hará que los pierda. ¿Su tío? Es que aunque tuviera muchos puntos, su tío los dejará que los pierda, bro. A ver, hasta no me falte. Está gracioso, ¿no? Venid, porfa no me hagas coca. Guay, te hago mal el body, qué lamentable. Pero tú sabes por qué, ¿no? Estoy muerto, bro. Tú sabes por qué haces mal el body, ¿no? Porque eres malo. Pero si te podía haber ido ahí pegarte, bro. Madre mía. Voy con emotes, tranquilo. Tengo los emotes. Que nadie se preocupe. Menos mal. Menos mal que he pasado por bajo, bro. GG, Samu. GG. GG, my panita. Samu somos cuatro para veintinueve, bro, literalmente. Estoy siguiendo a Samu, pero estoy escribiendo. Y esos cuatro somos mejores que los otros veintinueve, bro. Todo junto, además. Pero a ver, ¿no? Dieta, ¿cómo que veintinueve? Si somos cuatro no pueden haber veintinueve, siendo treinta y dos en sal. Ha dicho un número al azar. Ah, vale. Ah, vale. Has visto un increíble ataque. Bueno, me decís qué pasa, bro. Hostia, va muy lagueado esto, tío. No sé por qué. Sí, a ver, se me ha salido de la partida, bro. ¿En serio? ¿Te ha tirado fuera? Sí. Vaya tela, ¿cómo está el juego, loco? A lo mejor es el notepiece ese. Sí, el notepiece me come el huevo izquierdo, bro. Bueno, confío en vosotros. ¡Oh! ¡Hala! 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 ¡Diamante Palfri! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya me mataron! ¡Hipa! ¡Tú! ¡Agresivo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Diamante Palfri! ¡Hala! ¡Un consejo millonario o un dólar! ¡Un dólar! ¡Dame de ese pinche dólar, loco! ¡Aja! ¡Dos para tres, venga! Bueno, es que creo que están diciendo a mi equipo que si no me están llorando. ¡Navy, puedes tirar! ¡Como vuela la Valky, bro! ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién? ¡A ver! ¡Ahora puede! ¡A ver! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pero si mal, pero se ha ido, bro! ¡Pero si mal, pero se ha ido, bro! ¡Uy! ¡Pensé que te iba a pegar el Iván ahí! ¡Qué miedo! ¡Iguanita, dime tú! ¿Dónde vas tú tan feliz? ¡Iguanita, dime tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía, señorita! ¡Ah, aquí está Svalky! ¡De momento me la tengo que dejar para lo último! ¡De momento! ¡De momento! ¡De momento! ¡Madre mía, la que le metió! ¡Le metió un sopa para el hombre ese que no ha querido otro, bro! ¡Madre mía, se le transparentaron las ideas! ¡Uy! ¡Ese cómo atraviesa, bro! ¡Loco! ¡Diablo, caballero! ¡Hala! ¡Pero si te gana no entra! ¡Porque no tiene ni la interrogación ni la skin! ¡Y cómo atraviesa este, bro! ¡El diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, cómo va el birro! ¡Tú no te rías tanto que te mete un sopa, bro! ¡Que no quiere otro, Pedro! ¡Aquí seriedad! ¡Mamá pinga! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá que te quiero explicar una cosa! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Pero qué hace! ¡Uh! ¡Casi me quemo con el láser! ¡No se me llevo a quemar, tío! ¡Quemo el sotape entero, p***! ¡Incí sprach! ¡Gracias! ¡Ven pa'c á... ¡Ven pa'cá! ¡Pero qué hace! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá!